Hoy les contaremos la historia de Gerardo González. Gerardo González, el presunto delincuente, pistolero y gavillero de Reynosa, Tamaulipas. Hay diversas historias acerca de este pistolero, de su valentía y temeraria manera de enfrentar a sus enemigos y a quienes se atrevían a desafiarlo en sus actividades. Pretendieron acabarlo en su sociedad con Chito Cano, pistolero y precursor del corrido norteño, quien hacía apología de los pistoleros y bandidos mexicanos. Gerardo era un mocetón veinteañero en los años setentas. Había jugado fútbol americano, a su paso por las escuelas del sur de Texas, en donde estudió hasta la preparatoria. Usaba un coche deportivo de dos plazas, con placas tejanas. Era un joven de paso apanterado, que gustaba de llevar fajada al cinto una pistola escuadra calibre .45. Los que lo conocieron, o supieron de él, dicen que era el mejor de todos los prohombres de la frontera, era decidido y miedo le tenían, los federales y la policía. Con decirles que tuvo la osadía de huir de un penal en Brunsville, Texas el 23 de febrero de 1975. Era socio de un hermano de Chito Cano, Servando Cano, en un estudio de grabación de música norteña. Acostumbraba ir a tomar visqui con sus amigos a las tabernas de la Zona Rosa y algunas veces en los jadeantes centros nocturnos de la Zona Roja. Las historias de sus duelos a con adversarios se siguen contando con devoción en los bares y cantinas de la ciudad de Reynosa, en donde es venerado en forma pagana por aprendices del oficio. Un día, de algún verano, Gerardo departía con varios amigos en el bar Tecali. Era un lugar seguro, el propietario había girado instrucciones al gerente Pedro Hernández Wilson de impedir la entrada a personas armadas. No se le servía ni agua a gente artillada, por muy gallitos que llegaran. Un día llegué a contar cuarenta y seis pistolas que me dejaron a resguardo los parroquianos. Chito Cano, el Cácaro, Toño el Aguacate y otros de menor renombre tenían que dejar sus pistolas en la recepción. Al irse, se les entregaban, contaría años después Hernández Wilson. Dos sujetos, sombrero tejano, conjunto de terlenca y botas, preguntaron por Gerardo Alcantinero. Este se los mostró con la mirada. Fríos, sosegados, silentes, el par de visitantes tomaron asiento en un rincón. Hernández Wilson, olfateando peligro, se acercó hasta Gerardo y le susurró, te buscan, parece que andan armados, tranquilo, González se movió a la barra, el gerente lo seguía. Dijo Gerardo con voz suave, dame mi pistola, Hernández Wilson deslizó la escuadra sobre la plancha de madera, González se la puso en la cintura y se dirigió al par que lo buscaba. Intercambiaron palabras como si fueran amigos y salieron los tres al patio trasero de la cantina. A los pocos minutos se escucharon disparos. Casi una docena de estruendos gritos ahogados y algunas palabras fuertes. Los responsables del negocio, después de la sorpresa, se asomaron al lugar del enfrentamiento. Los dos hombres estaban en el suelo, con los pechos atravesados, gimiendo, intentando tomar aire, desesperada e infructosamente. El alma se les escurría, roja, palpitante, hirviente, sobre sus camisas. Uno murió de inmediato. El otro, falleció en el hospital, fue el bautizo de fuego para Gerardo González. A la distancia se escuchó el poderoso motor de un Corvette. Es Gerardo, farfulló alguien. Había nacido uno de los gatilleros más temidos por lo osado y temerario de la frontera tamaulipeca. Se vino a Reynosa su pueblo querido. La justicia misma lo estaba persiguiendo y para ello mandaron a un comandante de apellido Prado, quien al saber del gusto de Gerardo por asistir a salones y cantinas, llegó por él a un sitio muy famoso llamado La Fonda del Sol. Siempre acompañado y protegido, esa ocasión por alguna razón estaba solo. Cuando le ordenaron entregar su escuadra 45, hizo alarde de su fama, vengan por ella. No había forma de agarrarlo de otra manera, por eso las leyes ni tiempo le dieron, el día que a mansalva y cobardemente la muerte le dieron. Recibió catorce balazos, pero no se murió. Lo llevaron a un hospital en donde permaneció agonizando, en espera de la llegada del comandante Prado, quien no acudió supuestamente porque su consejera y vidente le pidió que ni se acercara a verlo. Su sepulcro está en el mítico Panteón Guadalupano, del cual se desprende que Gerardo el Temerario y Osado de Reynosa, nació ahí el 21 de junio de 1940, y falleció el 2 de abril de 1975. Sabemos su nombre, aunque solo sepamos por su corrido el mote de Gerardo. Fue registrado como Gerardo Luis González Cantú. Fue registrado como Gerardo Luis González Cantú. Cuentas a todos, generando muerte, a un compañero y el pistolero, el chico grano.